Bueno amigos, así continuamos y así encontramos a Cindy nuevamente, Cindy Hola me siguen viendo, como le hago el nudo va Este, bueno aquí arriba ya estuvo Ahora seguimos con las patas Se le va a quedar como nuevo a Mari Pues, es lo que quiero Si Este es como continúa Cindy, lije y lije Choya y choya Ya la parte de arriba pues ya estuvo Como pasaron pues unos de ellas que estuvo guardada pues y quizás se mojaba Y otro que la prestamos y pues Pues cuando la prestamos pues se fregó más Ahí se fregó más Como acuérdense que cuando uno, lo que es de uno pues uno lo cuida y lo que es ajeno Acuérdense que nadie lo cuida Bueno yo sí cuido lo ajeno pero ciertas personas no Ajá Hay muchas personas que no, no cuidan lo ajeno Ajá Y acuérdense que lo ajeno es lo que más tiene que uno apreciar y cuidar Ajá, porque no estoy Porque sabe que no es de uno Ajá Ajá si quiere la volteamos para que le cueste menos y la puede levantar si cabal para ellas no está bien no le quedó muy alta su futura pepinera más adelante cuando hayan ya van a ver allí los pepinos que van a tener lo bueno que compró bastante lija vaya siga bailando pues cuando uno lava ropa se le mueve las pompas si pero hay quien en verdad lo hizo una señora lavando ropa hay como apenas escuchando si tremendo televisor no importa que esté bien usado pero me gusta su televisor así dice la canción voy a echar más agüita eso es para que no se le atore la lija se muerde los labios no y lencha lencha ¿como lo estuviera haciendo si estuviera ahí? no no ajá casi termina mujer este es buena para lijarla para lijarla para lijarla rapidito rapidito le va a echar le voy a echar con un cuchillo no n esta bien no 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 que les puede hacer riz esta hecho es urbanizada o no sí porque va a desperdiciar el tiempo y la pintura y que se hace de una sola vez verdad vamos a ir al otro lado para ver la estrategia de Cindy o la que desde aquí se puede apreciar de este lado y 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